Usarías rolos, tú nunca te haces moño en la cabeza, ¿no? Sí, no. Cuando se usaban los rolos, yo usaba rolos también. Y te gusta, cuando se metía en una... ¿Te acuerdas? Como un secador, así. Aquella que te... Ay, sí. Ya yo no hago eso, ¿no? Pero después, en cuanto te pones un rolito, mira, aquí en el cerquillito, así, para que cuando te lo quites, se quede... Pero no te dejas ver por nadie. No, claro. ¿Cuáles son? No, que voy a salir yo con un rolo. ¡Jamás! Es que la gente... A veces con yo cartel, yo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tengo que quitar el rolo! ¡Me tengo que quitar el rolo! ¡Me tengo que quitar el rolo! ¡El rolito! La gente como ustedes, como Willy, como tú, que han tenido carreras exitosas, han sido perseguidos por los paparazzis. Sí, chicos. Y es incómodo, ¿verdad? Depende, depende. Hay unos en Puerto Rico muy pintorescos, que cada vez que llegamos al aeropuerto, a veces uno va al aeropuerto, uno tiene ganas de estar todo arreglado. ¡Qué pesado es eso, ¿verdad? Y vas bajando la escalera y ya están ahí los paparazzis. Y se llevan bien. No, pero sí, chévere, divino, son gente buena. No eres de las que le hacen rechazo a la prensa. Y no te hacen, no. No te hacen cosas feas de escribir cosas. No, son gente buena. Y en Puerto Rico hay varios programas en Puerto Rico. La Comay. La Comay. La Comay es muy fuerte. Y hay otras que se llaman Lo Sé Todo y otro más. Y en Puerto Rico como te quieren. Te aman. Eres como la niña linda de Puerto Rico. Todo el otro día estaba viendo yo La Comay que estaban hablando de ti, que le hice, que viene, que fue, que dio un concierto. Algo, siempre te lo hacen con mucho cariño, con mucho respeto. Bueno, el mismo amor que les tengo, yo digo siempre que soy cubarriqueña, porque nosotros, bueno, sabes que nosotros salimos por Pedro Pan, mi hermana y yo, y estuvimos tres años separados de nuestros padres. Y cuando al fin mis padres pudieron tener un lugar estable, o sea, bueno, ellos fueron a nueve horas a trabajar, nosotros estábamos en un orfelinato. Fue dura esa época, ¿verdad? Muy, 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 para nosotros sí. ¿Lo recuerdas como traumático? Willy lo pudo mejor porque él se quedó en Miami, sus padres llegaron más pronto. Y entonces, pues, pero tuvo que empezar a trabajar como un loco para sostener a la familia. Pero sí, lo de nosotros fue muy fuerte, porque mi hermana era muy pequeñita, tenía cinco años. Entonces, bueno, pero fuimos a vivir a Puerto Rico. Y les ofrecieron un programa, el show de las doce, y estuvieron mucho tiempo ahí, la gente los adoró, porque ellos llevaban la vida familiar a la televisión. Teníamos una perrita, la que se llamaba Cholita, y cuando ella paría, porque en esa época, fíjate, no estaban operados los perros. No estaban muy de moda eso. Entonces, pues, rifaban los perritos en el programa. En el programa. Bueno, tú sabes que me pasó eso con mi gata, que ya la callaron, no me regañé, ya la callaron y la castraron al macho y todo. Pero en el que todavía no, que todavía sí, que eran pequeños, que yo decía, no nos pasa nada. Salió embarazada, y yo regalé los gaticos aquí a la gente que todavía me manda fotos y todo de los gatos divinos. Sí, porque yo hago una planilla a ver dónde va a morar. Claro, no, no, yo lo revisé, claro, porque tienes que estar bien cuidado. Usted tiene que venir al show de Lisette, a Flamingo Teatro Bar, porque va a disfrutar de la música, va a disfrutar de esta energía maravillosa que tiene esta artista que además te la transmite, te la regala en cada presentación. La gente, la gente que todavía no se decide, Lisette, ¿por qué tiene que venir a Flamingo Teatro Bar a verte? Porque van a pasar muy ricos juntos, porque es una cosa íntima. El teatro, todo el que ha trabajado me ha dicho, ay, es riquísimo, es muy lindo, es sabroso la gente, todo el ambiente. Me encanta porque es un cabaret, yo siempre he sido muy cabaretera. Ah, me encanta la onda del cabaret. Sí, el lugar es fantástico, el Flamingo ahora mismo es uno de los lugares con más clase y que mejor público reúne, así que estás en las mejores manos. Ahí nos vemos, la van a pasar rico. Lisette, señoras y señores, en Flamingo Teatro Bar, tiene que venir 1234ticket.com, las entradas ya están a la venta. Nos vemos hoy, yo voy a venir al concierto. Ay, qué bueno. Voy a venir. Me alegro mucho. Se lo dice a la gente, señoras y señores, se enteró en Molotov.